Este miércoles te veo a la una. Tendremos grandes invitados. Nos visitará Lucho Sandoval. William Luna. El gran Lucho Keke Sana. ¿Quién trae la música? Viene con Yanni Méndez. Y a propósito del Día de la Canción Criolla, nos visita Abro Valls. No te lo pierdas, miércoles. Te veo a la una. Por TV Perú, somos todos.